¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a nuestros relatos de viajero. Hoy con un programa con muchos matices. Vamos a comenzar en Bangkok, la capital de Tailandia, que es una extensa ciudad conocida por sus santuarios y la animada vida callejera. Hay varias formas de conocer esta extensa y vibrante ciudad. Una, por ejemplo, es a través del agua. Llegó el momento de conocer Bangkok desde el agua. Pagamos 15 baht, o sea, vamos a pagar con 20. Vamos a hacer prácticamente una hora y media de recorrido para ver todo Bangkok desde el agua. Bueno, ya compramos el ticket para la producción, ahora sí, al agua, a la embarcación y a conocer Bangkok desde el río. Bueno, aquí tenemos la embarcación que nos va a trasladar hasta la terminal que se llama Nontamburi. Vamos a subir y vamos a hacer este proyecto en esta embarcación. Navegar el río Chao Praia es una de las formas baratas de conocer la variada arquitectura de Bangkok. Por solo 15 baht, alrededor de 50 centavos de dólar, podés navegar entre una hora y hora y media. En realidad, es uno de los ríos más grandes de Tailandia. Tiene más de 370 kilómetros de largo y dentro de la ciudad de Bangkok, los Taxi Boat son un medio perfecto para moverse por algunas partes de la ciudad y disfrutar de las vistas. Fue en 1782 cuando el rey Rama decidió convertir a Bangkok en una ciudad más moderna y construyó algunos de los templos más bonitos que existen en todo el mundo. Este río ha sido y es, aunque cada vez menos, un medio de transporte fundamental en este país y gran parte de la vida de Bangkok puede verse todavía si paseas por este río y su red de intrincados canales. ¡Suscríbete al canal! En esta recorrida pasamos por una de las pagodas más conocidas, Wat Arush. En este momento la están reconstruyendo, está con andamios, pero es uno de los símbolos que tiene Bangkok. El río Chao Praia, que es por donde estamos navegando en este momento, es el más importante de Bangkok y de toda Tailandia. Junto a sus afluentes, discurre a lo largo y ancho de todo el país. Es un río también especialmente importante para la exportación de productos manufacturados, pero también para el transporte de mercancías en el país. Tiene un lado malo, es que, como la mayoría de los ríos de Asia, las aguas residuales se vierten en él sin tratar. Les cuento que estamos navegando en este momento a través del transporte público de barcos. Como en cualquier sistema de transporte público, hay una serie de paradas, o muelles en este caso, donde paran los barcos para recoger o dejar pasajeros. En cualquiera de los muelles vas a tener la posibilidad de tener un cartel que identifica en qué parada estás y un mapa completo de todas las paradas en estos recorridos. Los invito entonces a seguir conociendo Bangkok desde el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de prácticamente una hora y media de navegación llegamos a Nongkamburi City y aquí vamos a recorrer un mercado muy tradicional de esta ciudad que está alejada, bueno, bastante, por este río de Bangkok. Así que vamos a recorrer. Bueno, como en todos los lugares donde hemos estado, por supuesto lo primero que encontramos es un mercadito en la calle donde podemos consumir y conseguir un montón de comida de todo tipo, obviamente, tailandesa. Vamos a seguir recorriendo Nongkamburi City junto con ustedes. Es increíble la cantidad de cosas que podemos encontrar aquí en estos mercados que están en la calle. Obviamente, obviamente, todos imitaciones, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar en muy poco valor muchas cosas interesantes como para comprar. Realmente es terrible ver la cantidad de gente que se mueve, que trabaja en todo esto. Aquí nadie pide, todo el mundo trabaja. Es realmente espectacular todo lo que estamos viendo, la cantidad de gente, la cantidad de dinero que se mueve aquí en este sitio. Y hoy llegamos a reconocer Asia Tic. Es un muelle muy particular en el cual podemos encontrar un mall que tiene de todo, comidas típicas de aquí, de Tailandia. También un parque de diversiones con una noria gigante. Y, bueno, mucha gente, mucho turismo que viene aquí a disfrutar de la vista de lo que es Bangkok. Vamos a caminarlo juntos, vamos a conocerlo. Vamos por este lado. Miren lo que es, miren lo que es la vista de Bangkok. De la ciudad moderna de Bangkok, realmente es una vista espectacular. Ya vamos a tener la posibilidad también de conocer la ciudad en su parte histórica. Estamos en Asia Tic, este centro comercial asilo abierto que combina compras, comidas y entretenimientos. Este lugar que tiene el equilibrio perfecto entre mercado tradicional y centro comercial moderno. Cuenta con 1500 tiendas divididas en cuatro secciones. Por ejemplo, pequeñas boutiques, recuerdos, artesanías, joyas y ropa. Los precios son variados y las calidades también. Hay mucho realmente para elegir aquí. Hay modas de vanguardia y tiendas de tecnología. Sobre la ribera del Chao Praia encontramos restaurantes de comida italiana, tailandesa y con frutos de mar, entre otras especialidades. Pero lo que más se destaca es la noria más alta de Tailandia con increíbles vistas sobre el río. En definitiva, en este lugar podrás comprar, pasear, almorzar o cenar con buenas propuestas de entretenimiento sin gastar una fortuna. Hoy, a través de nuestros relatos de viajero, conocimos Asia Tic. Realmente aquí en Asia Tic podés encontrar de todo. Desde restaurantes a la carta hasta comidas típicas y por supuesto un mall enorme donde se pueden conseguir prendas originales, caras y también su imitación un poquito más barata. Pero sabés que es interesante que tanto la prenda original como la barata la fabrican en el mismo lugar. Pero bueno, seguimos recorriendo este lugar. Mirá lo que son los restaurantes. Es temprano todavía, 5 de la tarde aquí en Bangkok. Así que a las 6 se empieza a degustar la comida de todo tipo y de todo, obviamente, el planeta. Seguimos recorriéndolo. Lo interesante de este lugar donde estamos es que también tiene para los chicos un parque de diversiones. Bueno, bueno, para los no tan chicos también, ahí tenemos una noria gigante, así que la vamos a visitar. ¡Suscríbete al canal!